Oye, otra más, dice 27 de diciembre, al tipo lo buscan desde noviembre Por la masacre cometida el 5 de septiembre Un hombre que roncaba de que nadie lo tocaba En verdad era poderoso, pero se confiaba Una noche llegó a su casa y partiendo la guagota Por la puesta bajan una Lesu y un Toyota Él no se percató, pero sí escuchó su nombre Asomó la cara, empiezan a abrir fuego contra el hombre Viste hermano, se te acabó el juego muy temprano Le mandaron aunque vieron que tenía un bebé en la mano Un bebé de 5 meses, un bebé que apenas crece También murió la esposa y el nene mayor de 13 Menetona, pensar que la cosa está cabrona Como en menos de un minuto se mueren 4 personas 3 de ellas inocentes, porque no estaban conscientes Que el jefe de la casa era un padre delincuente Un padre irresponsable porque nunca usó la mente Como monta la familia sabiendo que estás caliente Pero el tipo era un puerco, lo dicen todos los dementes Mera, si el tipo era un puerco, más puerco son esa gente Roedores, así ustedes se llaman, jodedores Que mandan pa' los carros sabiendo que allá hay menores Ustedes están viviendo en un mundo de colores Me voy a cagar en la madre de todos los abusadores Mientras los asesinatos cada día subo el ranking Tú ves a los guardias durmiéndose en los parking Mi gente esto está malo y se va a poner peor ¿Dónde está el superintendente? ¿Dónde está el gobernador? Por el día fuego, por la noche candela Ora por tu barrio y por Venezuela Que muere el valiente y crece el demente Que mata a los ancianos y a los del ambiente Al injusto lo aceptan, al justo rechazan Esto no lo hago, aburrido en mi casa Esto lo hago porque el pueblo no está viendo lo que pasa Que ahora mismo uno no puede caminar tranquilo en plaza Hay gente mala, pero gente buena y un chorro Vamos arriba a Borinquen, mi isla del morro Yo si soy puertorriqueño y del pecho no me lo borro Pero vivo en un país que lo que pide es socorro ¿Qué pasa? Vamos a demostrarle al mundo Que Puerto Rico va pa' arriba Por más que nos tiren la mala Confiamos en Dios, en que nos bendiga Vamos a demostrarle al mundo Que los latinos van pa' arriba Que siempre lo hacemos mejor Y aunque nos critiquen, vamos pa' encima Ok Oye, yo sé que la cosa está mala Esto es Para todos esos países Que están pasando por una crisis Lo que son los asesinatos Las violaciones El juzgar a las personas Esto yo lo hice para todos ustedes Empezar pa' Puerto Rico Los quiero con cojones Oye, esto es otra vida Narrada por este servidor Yo soy la diferencia Ok Esto no son chistes Cuéntame tu vida y yo la narro Le caijón, pucho Ok No son chistes No son chistes No son chistes